Hasta la medianoche del domingo 4 de septiembre se registraron 2.011 ingresos al sistema para el concurso de la Corte Nacional de Justicia, pero solo 666 finalizaron la fase de postulación. Entre los aspirantes está el expresidente del Consejo de la Judicatura, Benjamín Ceballos, quien fue destituido por un juez de menor instancia. Ceballos, además, fue crítico de la comisión tripartita que hoy en día encabeza la Judicatura de Transición. Ignora que un juez tenía la facultad para destituirnos, y el ministro del Interior sí lo sabía, porque inmediatamente me quitó la seguridad. Quien también busca un puesto en la Corte Nacional de Justicia es su actual presidente Carlos Ramírez, una candidatura que ya se anunció semanas atrás. En principio no he decidido participar, pero pudiera ser que sí. Como él, otros nueve jueces y conjueces. Ellos son Luis Abarca, Luis Enrique Pacheco y Luis Quirós de las Salas Penales. Este último tiene en sus manos casos como Isaías, Maguat, Palo Azul, entre otros. También está en la lista Carlos Espinosa, Galo Martínez, Gustavo Durango, Jorge Payares, José Suink y Manuel Yepes. Es decir, la mitad de los actuales magistrados quieren permanecer en la Corte. Entre los aspirantes también está el ex superintendente de bancos en el año 2000, Juan Falcón Ipuic. Una de las características de esta postulación ha sido el no fijar límite de edad. Antes se exigía ser mayor de 47 años, requisito eliminado. Un proceso en el que se registra poca acogida por parte de las mujeres, que representan el 17.86%, mientras que los candidatos hombres tienen el 82.14% en la participación. Fanilara, Ecuador TV, su Televisión Pública.